Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Hightech, el pequeño truco que nadie sabe y es que tengo aquí el Apple Pencil de primera generación que es compatible con el iPad nuevo que acaba de salir, el iPad 2020, que si no habéis visto la review o el unboxing lo dejaré abajo en el link de descripción para que lo podáis ver y mis opiniones sobre ello. Y nada, Apple Pencil de primera generación, vamos a hacer el unboxing y os voy a decir el truco para cargarlo de forma correcta y la forma en que nadie sabe o por lo que veo, nadie se da cuenta de que se carga de esta manera porque nos viene un accesorio escondido, bastante escondido y nada, vamos a coger nuestro cúter oxidado y vamos a abrirlo. Vamos a ver y ya tendríamos pues el Apple Pencil ahí, pues ya tenemos el Apple Pencil abierto, vamos a ver como es, si lo podemos sacar. Ah no, soy donto tío, se saca por aquí porque tiene una de estas cositas, entonces sacamos el Apple Pencil, como siempre Apple diseño bastante bonito, tenemos aquí los típicos seguramente stickers y cosas de así, vamos a ver. Vale, pues aquí, este corrector, este corrector es el que mucha gente no sabe utilizarlo y es que antes estaba bastante más escondido, pero ahora veo que lo tienen aquí bastante a ojo para que puedas. Tenemos también un recambio y nada, esto es lo de menos porque lo que nos interesa es el propio Apple Pencil. Y nada, esto es básicamente todo, es un unboxing bastante tonto, no tiene nada, pero deciros de que esta es la forma de cargar buena, es la forma en la que se tiene que cargar correctamente. En la que vamos a conectar un cable Lightning, que podéis encontrar por ejemplo en tu iPhone y por el otro lado lo vais a conectar al Apple Pencil, ¿vale? Este, esta bolita de aquí, que no sé si lo veis, es un puntito, voy a ver a ver si enfoca la cámara, este puntito de aquí, lo que os va a indicar es que este, aquí es donde vais a tener que conectar el Apple Pencil. Y como veis, por el otro lado es donde se conecta el cable Lightning de vuestro iPhone o vuestro iPad, etcétera, ¿no? Para emparejarlo sí que vamos a tener que hacer, en la primera vez, es enchufar esto directamente al iPad para emparejarlo y después del emparejamiento ya podéis obligaros porque podéis actuar el Bluetooth, aunque tenga Bluetooth, porque no hace falta que tengáis el Bluetooth abierto ni nada, simplemente lo vais a poder utilizar tal cual, ¿no? Entonces, esto es básicamente todo, aquí no sé si nos vienen stickers de Apple, pues que ráganos, no nos ráganos aquí, pero bueno, no hay nada más que añadir, eso es básicamente todo, el unboxing de este Apple Pencil, espero que os haya gustado, sí que puede que llegue un poco tarde porque el Apple Pencil ya está bastante viejo, pero nada, espero que os haya gustado el vídeo, si queréis conocer un poco más cómo funciona el Apple Pencil y todo eso, dejadlo abajo en los comentarios y nosotros nos vemos en la próxima, no olvides, también suscribiros y activar la campanita porque traeros muchísimos nuevos vídeos y reviews, así que nada, activad la campanita, suscribiros, dale un buen like, un buen thumbs up si te ha gustado el vídeo y nosotros nos vemos a la próxima. ¡¡¡¡Dios!!! ¡¡¡Dios!!! ¡¡¡Dios!!! ¡¡Dios!!! ¡¡Dios!!! Gracias.